¿Quién me hubiera contado, o al menos mi santo Dios hubiese yo imaginado, que estaría preparando el viaje de nuestros miembros de Cabrini, Justicia para Inmigrantes, hacia una marcha en la capital Washington? En reclamación de la naturalización de aquellos trabajadores que durante la pandemia quedaron excluidos, desplazados, ahora caminamos, marchamos o peligramos con la Santa Cabrini a nuestro paro. Llegó la hora de su santo milagro, donde los que han migrado y sufrido en New York City, queden debidamente indemnizados. Pues, en honor a la Santa Cabrini, concurramos. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Por su santo espíritu nos transformamos en su nombre, naturalizados, juntos somos más fuerte, pues lo hemos logrado. Amén.